Y ahora les contamos que en Ucayali pobladores son beneficiados por diferentes programas del Estado. En total son más de 3.500 las personas de 27 comunidades de la provincia Padre Abad en Ucayali que se han visto beneficiadas por los diferentes programas del Estado que participaron de la Caravana por el Desarrollo y la Inclusión. Durante los días de la jornada el Ministerio de Salud ha logrado atender a más de 2.300 pobladores entre niños y adultos ofreciendo la mayoría de las consultas que fueron por pediatría, medicina general, entre otros además de otorgarles gratuitamente las medicinas. Esto está dentro de lo que el primer ministro ha liderado como un plan sectorial para que estemos todos los sectores en los lugares que están yendo hacia el desarrollo sostenible y que están dejando la fuerza. Y muy poca es uno de... Bueno, con el MIDIS estamos en una sociedad muy estrecha. El MIDIS va a entrar fuertemente con versión 65, con PECA 18, con juntos, con todos también. Todo lo que es el desarrollo, los proyectos que tienen que ver también con la cultura pequeña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!